Este canal fue en los años 50 que lo empezó a construir Trujillo, era en tierra, porque Trujillo fue el que trajo los japoneses, y para garantizarle agua, esto lo inició Trujillo en esa época. Un canal construido por Trujillo hace más de 70 años podría resolver la crisis que mantiene en Haití la República Dominicana por la construcción de un nuevo canal que dirigiría el agua hacia Haití. Sin tirar un tiro, el presidente Luis Abinader probablemente, señores, resuelva esa situación sin tener que acudir a ninguna organización internacional para mediar en este asunto. Queremos que conozcan la historia completa, que vean el video hasta el final, que nos dejen sus comentarios. Por favor, déjenos sus opiniones, compartan este video, denle like, pero sobre todo, suscríbanse a este canal para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el canal. Los haitianos no se designarían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos. Amigas y amigos de Punto Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. Ha surgido, señores, una posible solución al conflicto entre Haití y la República Dominicana sobre la construcción de un canal que dirigiría, pues, las aguas del río Dajabón hacia Haití, de más o menos en la parte de la ciudad de Dajabón. El presidente Luis Abinader ha buscado otras soluciones y una de ellas podría ser la apertura de un canal que construyó Trujillo hace más de 70 años. Vamos a escuchar las palabras de este ingeniero que decía oficialmente cuando se inició la construcción de este canal para desviar las aguas hacia la República Dominicana. Fue en los años 50 que lo empezó a construir Trujillo, era en tierra, porque Trujillo fue quien trajo los japoneses. Y para garantizarle agua, esto lo inició Trujillo en esa época. También otros ingenieros del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos, señores, están en estos momentos, pues, actualizando y buscando fórmulas para bombear las aguas del Dajabón hacia el canal La Vigía, que es como oficialmente se le conoce. Así es, hemos iniciado ya con la operación de la bomba de 3.000 galones, es una bomba de 3.000 galones por minuto, que tiene una conexión directa del río Dajabón. Estamos trabajando en la conexión de una segunda bomba de otros 6.000 galones por minuto, con lo que nosotros pretendemos garantizar desde esta toma, alrededor de 600 litros por segundo, que es un poquito más de medio metro cúbico, para iniciar la operación del canal. Los trabajos van bien avanzados y nosotros estamos haciendo una prueba del sistema de bombeo hacia el canal. Y para los que no conocen la historia completa sobre cuál de los dos países tiene más canales hacia un lado y hacia el otro, vamos a escuchar al ingeniero Olmedo Cava, que es precisamente el director del INDRI, dando la explicación completa desde donde comienza el río hasta donde termina. Aquí tenemos el río Dajabón o Masacre, el azul claro, ese trayecto del río. Y aquí tenemos la toma de la vigía, que realmente fue consensuada, como dijo el señor presidente, en su momento con el gobierno de Haití. Este es el puente viejo que existía, que colapsó en su momento, precisamente por la extracción de grava, gravilla, agregado de parte de Haití. Ese puente colapsó, el puente viejo. Y aquí existía lo que le llaman la aduana, por eso le llaman la toma de la aduana vieja, en esta parte. ¿Qué es lo que nosotros, esta parte azul, verde claro, es el canal la vigía, en todo su trayecto? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Las obras de infraestructura de la toma del canal están ahí, de esa toma de canal la vigía. Nosotros, por un sistema de bombeo, en aproximadamente, como dijo el señor presidente, de dos a tres semanas, lo más pronto posible, ya vamos a estar bombeando agua al canal. Ya lo estamos habilitando, el canal tenemos equipo limpiándolo, ya tenemos aproximadamente kilómetro y medio habilitado. Pero el agua, aquí es que vamos a bombear. Eso es lo más inmediato. Luego, tenemos ya para largo plazo y sostenibilidad del sistema de riego, un sistema de electrificación de bomba eléctrica, y con agua subterránea, que también va a asegurar agua para nuestros productores, en el peor de los casos. Porque ese sistema también lo vamos a alimentar con agua subterránea. De manera que, el canal la vigía y el río Masacre, o Dajabón, anualmente tiene aproximadamente ocho y nueve meses, que prácticamente el caudal se reduce al mínimo, señores. Menos de medio metro de agua, el caudal del río Dajabón y Masacre. Nosotros, con esta habilitación de este canal, le estamos ya asegurando que independientemente del caudal que tenga el río, nosotros vamos a tener agua para nuestros productores, igualmente para nuestros ganaderos. Aquí está lo que es ahora mismo el puente internacional. Ahí es que cruzan, cuando ustedes lo ven, lo vemos por los reportajes que cruzan para Haití, los compradores y todos los habitantes de Haití dominicanos que cruzan de un país a otro. Esta línea azul es la zona limítrofe entre los dos países. Fíjense que el canal aquí, prácticamente es frontera entre los dos países. Perdón, es río. Es frontera entre los dos países. Aquí, el río penetra Haití. Y aquí está el puente de Codevi. Aquí está la planta de Codevi. La zona franca de Codevi. Qué bueno que ustedes sepan que ahí trabajan aproximadamente 19 mil haitianos. Y aquí tenemos personas que saben bien, conocen bien. 19 mil haitianos trabajan en esa zona franca diariamente. Aquí, cuando el río penetra Haití, entonces aquí es que ellos pretenden hacer la toma. Evidentemente, cualquier persona sin saber, tener conocimiento, si se represa el río aquí para desviar el río por el cauce del río, ¿verdad? El agua del río, desviarlo por ese canal, es lógico que la parte baja se va a quedar sin agua. Porque el agua sería, tendría otro curso en este caso aquí. Nosotros, con este canal, el canal La Vigía, además de habilitar todo el canal, también pretendemos, aquí, conectar La Vigía con lo que es el río Dajabón o Masacre. Para, de esa manera, habilitar estas tomas que están aquí, que son Veterano Cero, Veterano Uno, y aquí, que esta es Don Pedro. Fíjense, todos estos sistemas de riego que están aquí, que alimentan todas estas áreas productivas de arroz principalmente, y ahora mismo están en plena producción. Todos estos canales secundarios, esta es la línea fronteriza, aquí está el famoso muro, aquí está el muro que divide, que el señor Presidente ordenó construir, con esto Haití aquí. Pero todos estos canales secundarios y terciarios, alimentan toda esta zona productiva de Haití. Ahí es que están las 10.000 tareas, que vienen cultivándose conjuntamente con los productores dominicanos, y que nunca había habido problema entre los productores de Haití, y los productores dominicanos. Aquí luego, aquí viene el río, todo esto es parte dominicana, y termina ya lo que es el humedad de la laguna de Saladilla, que realmente es al final donde termina, realmente el río ya en la bahía de Manzanillo. De manera que estos son los trabajos que nosotros vamos a ejecutar en aproximadamente, como dijo el señor Presidente, en dos semanas, o antes de dos semanas, nosotros ya tendremos agua aquí, para que en caso que se interrumpa, en este caso, nosotros garantizar toda esta área productiva, que estamos hablando alrededor de 25.000 tareas. Lo de la precia de Don Miguel ya está en la parte más hacia el sur, que es otro caso, que ya es un proyecto a mediano y largo plazo, que nosotros estamos trabajando por orden del señor Presidente de la República. Bien, y después de esto, ya creemos que ustedes tienen una mejor idea. Están, pues, preparados para, con propiedad, contestar cualquier pregunta sobre lo que está pasando ahí en la frontera entre Haití y la República Dominicana, con relación a ese río, que ahora, señores, está a punto de crear un conflicto, pero que Abinader, aparentemente, ya tiene la solución sin acudir a organismos internacionales. Queremos, como les dije al principio, que por favor compartan este video, sobre todo que nos dejen sus opiniones, que le den like, pero sobre todo se suscriban a nuestro canal, para que YouTube le avise cada vez que tengamos contenidos tan históricos como este en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Hermanos todos latinoamericanos. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café, el restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera. Mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar. Los kipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West, de la 62 Calle, en Hayalía. Teléfono 305-698-2858. Cuando más grande y fuerte te creas, pon en la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece a un alma más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.